La Junta Directiva del Club Unión y el Comité de Eventos de Actos Sociales tienen el placer de presentar el reencuentro de la orquesta de Bush, quizá la orquesta que más ha tocado en este prestigioso club. Ya queda con ustedes el señor Francisco Bucli, director y creador de la encuesta de Bush, para presentar el show. Muchas gracias, Bush. ¡Gracias! 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 Campesinos del monte vienen vagando Del monte vienen vagando, del monte vienen vagando campesinos Campesinos del monte vienen vagando Traigo acaya, traigo piña, traigo dulces para las niñas Campesinos del monte vienen vagando Y al oír cantar el gallo me levanto a trabajar Campesinos del monte vienen vagando Campesinos del monte vienen vagando Placiano Mil 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 Mil